Hola amigas y amigos de modelismo cubano y radiocontrol. Yo soy Wildy y para mí es un placer volvernos a encontrar para hablar de nuestros temas de interés, el modelismo, las maquetas y el radiocontrol. Hoy vamos a realizar un recorrido que comienza 90 años atrás y probablemente sea de interés para quienes gustan de los asuntos históricos. Lo he titulado apuntes para la historia del aeromodelismo cubano. Comencemos. Las primeras referencias sobre el aeromodelismo en Cuba indican que comienza a practicarse en los años 30, al crearse el Club de Aviación de Cuba, CAC, el cual pasa a ser miembro asociado de la Federación Aeronáutica Internacional, FAI. Por esa fecha el único deporte aéreo realizado en el país de forma organizada era el aeromodelismo, así Cuba ingresó oficialmente en esa Federación Internacional. En esos tiempos había surgido el club aéreo cubano dedicado al vuelo libre, única modalidad practicada en esa época. El club era dirigido por su fundador, el Dr. Ramón Peña, un entusiasta aeromodelista. Los modelos construidos eran planeadores, cualquier field y de motor usando profusamente de los Brown y Mitig Víjex. La primera Federación Cubana de Aeromodelismo, presidida por Julio César Maz Zapata, fue creada a finales de los años 30. Tenía ubicado el local de trabajo en Buenavista, Marianao, cerca de la base militar de Colombia. En el garaje de la casa de uno de sus miembros, quien se desempeñaba como secretario de la Federación. Se cotizaban 20 centavos mensuales. Es por esa fecha que comienza a practicarse el vuelo circular, y especialmente a principios de los años 40, hasta 1943, en que debido a los problemas ocasionados por la Segunda Guerra Mundial, recesa su práctica. Si bien Cuba no participó con tropas en los combates en territorio europeo, sí sufrió en el mar el ataque de los submarinos alemanes, los cuales hundieron varios mercantes cubanos, y a su vez, la Marina de Guerra Cubana logró hundir uno de estos, siendo protagonista del cajas submarino CS-13, lo cual me motivó la construcción de una réplica de radiocontrol de ese cajas submarinos y de un U-Watt. volviendo al aéreo movilismo y especialmente el vuelo circular, la actividad es retomada después de finalizar la contienda bélica en el año 1940. 45. Los nuevos clubes de armadilismo habían surgido por toda Cuba en los años 40. La federación desaparece, teniendo en La Habana como uno de los principales núcleos de aficionados a su práctica. Entre los principales clubes de los años 50 se destaca el club aéreo cubano, presidido por el doctor Peña, y el club ciclón, presidido por Adolfo Álvarez García. El primero promovía el vuelo libre y el segundo se dedicaba esencialmente al vuelo circular. Adolfo era conocido como el gallego, pues había nacido en Galicia, España, aunque era ciudadano cubano desde niño. Como secretario César Hernández Rey y tesorero Nicolás Besa Figueras, la cotización mensual era de 50 centavos. En Ciudad de La Habana se fundó en 1956 el primero y único club de armadilismo de adolescentes, los Tigres Voladores del Auto y sus siglas identificativas eran TUL. La dirección estaba integrada por Ernesto Pong como presidente, con 15 años, Francisco Saurí, más conocido por Coqui, de 14 años como secretario, y Francisco Tertuou Ortiz, de 13 años como tesorero. Se realizaban competencias de acrobacia, combate y velocidad, todas con motores media A y se le entregaban premios en todas. La vida del club fue de 3 años, hasta que Fox se olvidó en 1959 por el IACC. La cuota mensal era de 20 centavos. En vuelo circular se usaban motores Super Ciclón, Anderson, Spearfire, Spearfire, Foster, Okaku, Fox, K&B, Goalie, la línea Cox, aparecen a mediados de los 50, así como los OS Max japoneses. También se ven otros motores como los ETA, Bebra, Enya, etc. En cuanto a modelos, podemos citar la línea Beko, los Berkley, Cientifs, Killux, etc. Entre los más activos aromodelistas de la década del 30, además de los ya mencionados, se destacan Arturo Espinosa, Federico Campo, Mario Rubirosa, Salazar, Gonzalo Herrera, Luis Cosme, José M., Rivas Calderón, Mario González, Aldo Lozano, Jorge Núñez, Tony Vélez, Alvarado, Flato, Román del Castillo y Chipi, Alberto Straps, Gabriel Castellanos, Tomás Díaz, entre otros. En los años 1940 se volaba vuelo circular controlado por cabra, también conocido por U-Control, en la American Steel, Rotonda de Cojima y en el Campamento Militar de Colombia, donde también se practicaba vuelo libre. En 1950 se volaba todo en Colombia, donde se volvió a volar en 1997 vuelo circular, radiocontrol y un poco de vuelo libre, ya renombrado el lugar como Ciudad Libertad. Para mediados de los años 50 comienza a practicarse el vuelo por radiocontrol en Cuba, siendo su principal promotor Ramón Torres, dueño de la tienda Miramar Hobby. Desde los años 30 se esparcen por todo el país nuevas casas comerciales dedicadas a surtir a los armobelistas y aficionados a los hobbies de todo lo necesario para su práctica. Las más reconocidas tiendas estaban en Ciudad de La Habana y en Santiago de Cuba, pero también a encontrarse comercios especializados en Caivarín, Cárdenas, etc., con un amplio surtido de productos principalmente de procedencia norteamericana. Los armobelistas se costeaban sus propios equipos. También había comercios que tenían un mostrador o departamento dedicado exclusivamente a la venta de modelos de aviones, barcos, trenes y otros tipos de hobbies, pero el armobelismo ocupaba un lugar destacado. A continuación, una lista de comercios especializados o tiendas de modelismo que existían en La Habana. Desde el punto de vista social, las diferentes agrupaciones de armobelistas eran atendidas por el Club de Versión de Cuba y se subvencionaban a través de las cuotas mensuales o anuales de sus asociados. Dichos fondos se utilizaban en la organización de actividades competitivas, exposiciones, exhibiciones y otras actividades de carácter social. El primer registro oficial de matrícula se efectuó en el año 1956. La entidad gubernamental que supuestamente dirigía era la Comisión Nacional de Deportes, CND. A principios y a mediados de la década del 50, Cuba participa por primera vez en eventos internacionales. Estos se realizaban en Miami, donde el equipo cubano obtuvo resultados destacados en vuelo libre, vuelo circular e inclusive radiocontrol, obteniendo medallas de los tres lugares de diferentes especialidades. A partir de 1959, el Estado se hace cargo de la actividad deportiva y dentro de ella del aeromodelismo, el cual comienza a ser atendido por el Departamento de Recreación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDEL, y por otro lado, el Departamento de Fomento Aeronáutico del Instituto de Aviación Civil de Cuba, IACC. Por esa época, el desarrollo del aeromodelismo se vio muy limitado a causa de la escasez de medios y recursos materiales que antes provenían fundamentalmente de los Estados Unidos. Van desapareciendo los comercios especializados y desaparece el vuelo radiocontrolado. Por estos años, la excepción fue la apertura de una tienda nombrada El Afusionaut, ubicada en Galeano, entre Concordia y Virtudes, Centro Habana, donde se vendían motores y materiales procedentes del entonces campo socialista, específicamente chinos y de la República Democrática Alemana. Planos, kit de planeadores, maderas, pegamento, papel, barnices, propelas, pinturas, así como modelos plásticos para más procedentes de la República Democrática Alemana. Existían algunos calibres de alambre para vuelo circular. Los motores de diésel yin yang chinos y henna de la República Democrática Alemana de hasta 2.5cc eran la única opción para los aeromodelistas, pero con muy poco se mantuvo vivo el entusiasmo entre los aficionados en esos años tan difíciles. El lugar era atendido por el veterano aeromodelista Román del Castillo y Chips, y la tienda estuvo abierta hasta principios de la década de 1970, cuando también desapareció. En el año 1967, Cuba participa por primera vez en un campeonato mundial de vuelo libre de la Federación Aeronáutica Internacional. Bajo los auspicios de Linder y Julio Max se realizaron las primeras competiciones provinciales por toda Cuba. Tan temprano como 1968. En agosto de 1969 se efectuó el primer campeonato nacional de vuelo circular que reunió aeromodelistas de todo el país. La creación de la sección de deportes aéreos del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, IACC, durante 1970 proporcionó una etapa de desarrollo para el aeromodelismo. Se adquirieron equipos de calidad, tanto de países socialistas o capitalistas. Se organizaron clubes por todas las provincias y gran cantidad de municipios. Se estableció un calendario de competencias a partir del municipio, hasta llegar a la competencia nacional de aeromodelismo de frecuencia anual con vuelo libre y vuelo circular. En el año 1970 se celebró el primer campeonato nacional de deportes aéreos que comprendía vuelo a vela, paracaidismo y aeromodelismo. Los equipos y materiales eran entregados gratuitamente a los miembros del club según las marcas y normas impuestas de acuerdo a la especialidad. Es decir, en buena medida su equipamiento dependía del nivel alcanzado. La transportación la ponía la entidad. Justamente durante la celebración de la Copa Cristal de 1997, tuve oportunidad de conversar con Ernesto Pong para conocer algunas de sus experiencias con relación a la historia del aeromodelismo. El club aéreo fue el primer que surgió, fue organizada con el doctor Peña al frente de él. Duró hasta los años cincuenta y tantos largos, después al final murió el doctor Peña, se quedó romando el castillo y chipia, que hay algo del club. Paralelamente, pero un poco después que el club aéreo cubano surge el club ciclón de Cuba, en los años 40 más o menos por ahí. Y se mantuvo hasta el año 59 este club ciclón. Últimamente lo presidía Adolfo Álvarez García, recién en Gallego. Paralelamente había varios clubes más pequeños. Se encontraba localizado en La Habana. Esos dos clubes estaban en La Habana. ¿Cómo cuántos miembros? Bueno, exactamente. Yo no entendió como aquella era un simple participante de eventos y yo no sé exactamente qué cantidad tenía, pero eran eventos bastante grandes. En cada competencia había un treinta y pico, cuarenta participantes. Raje Vuelo Libre tenía mucho furor en aquel momento. Vuelo Libre era muy fuerte. Más bien el club aéreo se dedicaba a Vuelo Libre. Y el club ciclón de Cuba se dedicaba a U-Control, Vuelo Control por Cables. En esa época, había muchas personas que practicaban del modelismo, pero no pertenecían a ningún club. Sí, no se afiliaban independientes de la institución. Claro. En el año cincuenta y pico surge la primera matrícula, el primer registro de matrícula que agrupaba lo mismo al club aéreo que al ciclón. Se basó en la cuestión histórica de primeramente la gente del club aéreo, después del ciclón y después la gente que iba a llegar. Había también quien no estaba inscrito, aunque la mayoría de los padres estaban inscritos pertenecieron o no al club. Es que la inscripción era un problema ya del estado. Los clubes eran particulares. O sea, hay diferentes tipos de estratos, ¿no? Había de todo eso. Después de la revolución, al principio, eso de cada caso de esta palestra fue de un momento. Después, los años de sesenta y pico, para entrar en el ministerio de transporte, se va a un evento internacional de vuelo libre, año sesenta y siete. Después, en el setenta y uno, se comienza a viajar y, bueno, en el setenta y dos, se va mundial de vuelo de control en Finlandia. Y, en esa época, es que el laboralismo pasa al departamento de fomento aeronáutico del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. Y coge un gran auge. El remodelismo se expande a toda la nación. Hay clubes en todas las provincias y en gran parte de los municipios. El club de aviación de Cuba, que se formó en los años treinta y que Cuba estaba afiliada a la FAI, la Federación de Aeronáutica Internacional, gracias a que el agramodelismo era un deporte aéreo organizado en Cuba. En los años setenta, pues Cuba pasa miembro activo. Pues se forma entonces el club de planeadores de vuelo a vela, el club de probacia con motor, el club de paracaidismo y el agramodelismo. O sea, el club tenía cuatro deportes aéreos en la esfera internacional. Y fue la mejor época en la década del setenta. Después del ochenta, bueno, pues eso decae, hasta que finalmente el periodo de jefe especial desaparece y ahora renace el club de aviación de Cuba como entidad no gubernamental. Tenemos apoyo político y moral del Estado, pero no apoyo económico. Y como tal, estamos haciendo renacer el club de aviación de Cuba, especialmente nosotros de la provincia. Pero la actividad en los años en que desaparece, no desaparece totalmente porque tengo conocimiento de que particularmente muchos miembros se han mantenido activos a pesar de las dificultades de esos momentos. Desaparece la organización, digamos, oficial. Oficial. Pero se han continuado efectuando conferencias. Seguimos. En ningún momento se ha aparecido. No, no. Ha bajado el nivel, pero siempre hemos mantenido activos. Inclusive en algunas provincias, como Ciudad de La Habana, como La Habana, como Villa Clara, se han mantenido los eventos provinciales, se han seguido compitiendo. Y que realmente, sobre todo en Ciudad Habana, expandimos un poco más y pasamos del aéreo al naval. Por ejemplo, eventos de rancha rápida no había habido en Cuba. Surgieron en el periodo especial. De rancha rápida, radio controlada. Como una labor propia de los modelistas, que en parte de la cuestión aérea, también abarcaron el naval. Que ya tenía historia con respecto a veleros, pero no con respecto a rancha rápida. Acción de Cuba. O sea, que después del triunfo de la Revolución, vemos renacer deportes que nunca en Cuba se habían desarrollado, ni mucho menos existieron en hasta esa envergadura, como por ejemplo el paracaidismo, el vuelo a vela. Y, por ejemplo, en estos momentos, hasta acrobacia con motor se hizo. Se hicieron en acrobacia con motor, auspiciada por la SEMI fundamentalmente. Y, si, el tema que tú tocabas, por ejemplo, después del triunfo de la Revolución, el Club de Aviación de Cuba desapareció como tal jurídicamente. O sea, que se hablaba de un tal Club de Aviación de Cuba, pero no estaba reconocido jurídicamente. En estos momentos, el Club de Aviación de Cuba, o sea, y su junta directiva están enfrascados en estas tareas, que no son fáciles, porque incluso prevé estatutos, reglamentos, toda una serie de cuestiones que llevan las asociaciones, que son reglamentadas por el Ministerio de Justicia. En 1979, el aeromodelismo pasa a ser atendido por la Sociedad de Educación Patriótico Militar, SEMI. Resurge en Cuba el radiocontrol y se comienza a incluir en los eventos. Primero, F3A, acrobacia con motor y, posteriormente, F3B, planeadores térmicos remolcados. Se usaban equipos soviéticos. El modelismo naval se suma a estas actividades. La SEMI tuvo una revista donde se publicaban trabajos de aeromodelismo y de modelismo naval. Por esa etapa, hubo publicaciones técnicas como los libros, manual de taller para aeromodelismo y manual de la remodelista. Con la redacción e ilustraciones de María de los Ángeles Julio Hernández y la colaboración de Ulises Fernández Polo, Juan Luis Fernández Rodríguez, Carlos Anido Crochet y Julio Benítez Villalta. El manual de taller intruía sobre el uso correcto de las herramientas y del manual del aeromodelista. Voy a leer algunos párrafos de su introducción que nos ilustran cómo era entendida su práctica. Una de las más acertadas definiciones del aeromodelismo es aquella que lo señala como la ciencia que consiste en estudiar, construir y volar modelos reducidos de aviones. En efecto, el aeromodelismo es en parte una ciencia en la que el aeromodelista para el estudio de sus modelos precisa de una serie de conocimientos de matemáticas, física, dibujo, aerodinámica, etc. Para la construcción del modelo es necesario interpretar unos planos, ampliarlos y luego poner en juego la habilidad manual, el conocimiento de materiales, cálculo de peso, resistencia y su aplicación práctica, fase que llamaremos científica. Posteriormente el trabajo consiste en ajustar y poner a punto el modelo y volarlo, haciendo que dé el máximo de su rendimiento, fase que llamaremos deportiva. Vemos pues el alto valor educativo del aeromodelismo, pues con él se desarrollará en el que se inicia una serie de conocimientos científicos muy valiosos. El árido estudio de las matemáticas para un escolar puede ser estimulado si ve en ello una aplicación práctica para su modelo de avión y se desarrolla la paciencia, la habilidad, el genio inventivo, el gusto por el trabajo y la construcción y finalmente los espíritus de emulación, camaradería y deportivo. En las revistas o guintotécnicas era usual encontrar planos y artículos dedicados al aeromodelismo. Durante la década de los años 80 decrece el aeromodelismo, tanto en la participación de eventos internacionales como las competencias nacionales que comienzan a efectuarse en años alternos. Uno, vuelo libre y radiocontrol y al año siguiente vuelo circular. En 1988 se efectuó en Ciego de Ávila la competencia internacional socialista de vuelo circular. Cuba tuvo una buena participación de sus deportistas y los jueces. En su mayoría del patio demostraron un buen nivel técnico y profesional y comportamiento acorde a las expectativas de un evento de ese nivel. Al desaparecer el campo socialista, la SEMI dejó de existir y el aeromodelismo volvió a ser atendido por el departamento de recreación del IPDE a partir de 1991. En 1994 se realiza en Santa Clara Villa Clara la Copa Cristal por invitación de F2B. Después se le sumó F3A, siendo por esa fecha la competencia nacional más importante. Fue organizada y mantenida por el licenciado Luis Wong, vicepresidente de la Federación Cubana de Aeromodelismo. Reaparece independiente la Federación Cubana de Aeromodelismo FSA en el año 1991, año en que se lleva a cabo una significativa competencia nacional en la orilla Panamericana. En octubre de 1997 se reorganiza la Federación Cubana de Aeromodelismo con una nueva junta directiva. Es conveniente resaltar la contribución del capitán Víctor Pina Cardoso en sus gestiones dentro del Club de Aviación de Cuba para facilitar los viajes a competencias en el exterior de diferentes deportes aéreos, especialmente el aeromodelismo, del cual fue un fatigable impulsor ya fuera como secretario o presidente del Club de Aviación de Cuba hasta su deceso en noviembre de 1997. Para finalizar veremos imágenes repasando algunos de los eventos realizados en los últimos años y también quiénes fueron los elegidos que integraron las últimas juntas directivas de la Federación Cubana de Aeromodelismo. Quiero agradecer especialmente a Neto Pong, pues este trabajo ha sido posible porque Pong siempre se preocupó por escribir sus apuntes sobre la hermosa aeromodelismo cubana y me fue posible revisarlo y complementarlo con la colaboración de Juan Luis Fernández Bebo, gracias a quien pude usar su archivo personal. También ayudaron Oliste Perdomo, Francisco Sauri, Coqui, Jorge Camacho y Juan Luis Fernández Jr. Bebito, que me volvió a facilitar el acceso a las fotos de su archivo familiar. Este trabajo es simplemente apuntes para la historia del aeromodelismo cubano. No pretendo haber resumido toda la historia, si bien comienzo por agradecer o más bien termino por agradecer a los antes mencionados, algunos de ellos ya no están en este mundo, sirva esto de homenaje para los mismos y también habría que agradecer a mucha gente, quizás con una trayectoria más sencilla, pero con su participación han hecho su aporte y aquí no están recogidos sus nombres o sus historias. Pues esto es sencillamente una aproximación al tema del cual hay mucho más por escribir y contar. No es posible dejar en apenas 15 minutos una historia de 90 años sin hacer omisiones, sin dejar de mencionar temas, asuntos y nombres que pueden ser considerados importantes. Por eso les invito a participar con sus comentarios y opiniones y si les gustó pueden dejarme su like y suscribirse a este canal. Nos vemos en un próximo video de Modelismo Cubano y Radio Control. Chao. ¡Suscríbete al canal! y y y y